Aún sin poder Tu santo rostro contemplar Y aunque tu trono arriba en los cielos Lejos parece estar Aún sin poder La herida de tus manos toca Hay en mi alma un gozo profundo Que hace mi fe vibrar Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor Eres real en mi corazón Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti Enviado del cielo Eres aquel escogido por Dios Eres el único y sabio camino Hasta tu corazón Moriste en la cruz Jesús Resucitaste Resucitaste Y hoy vives en mi Venciste Venciste a la muerte y al mundo Y ahora soy libre al fin Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer Aunque se niegue el mundo a creer Oh Cristo yo creo en ti Oh Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor Eres real en mi corazón Cristo yo creo en ti Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Y, por siempre creeré en ti Creeré en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Oh, 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 oh! Gracias.